Buenas tardes, yo soy Armando Negrotti, ingeniero industrial, presidente de ADAI. Voy a dar una pequeña historia de la ADAI, de sus recorridos desde 1986 hasta el 2020. Con anterioridad fui presidente del Comité Argentino de Mantenimiento, fui presidente también de la Federación Iberoamericana de Mantenimiento entre los años 2007 y 2009, institución de la que sigo siendo subsecretaria. En lo profesional me dedico a la consultoría de hospitales y centros de salud. Soy socio de RelaxPace Consultora, que es una consultora con actividad en México, en Chile y en Argentina. Bueno, ADAI es una institución sin fines de lucro que se creó en el año 1986 en la ciudad de Barcelona, en oportunidad que se estaba desarrollando el IX Congreso Internacional de Ingeniería Hospitalaria y una cantidad de profesionales de la arquitectura hospitalaria, argentinos recurrieron a ese congreso, concurrieron a ese congreso y firmaron un acta comprometiéndose a generar esta asociación. Sus objetivos fueron desarrollar y difundir la tecnología de la arquitectura y de la ingeniería hospitalaria, comparar experiencias nacionales e internacionales para la normalización de la actividad y adecuación de las tecnologías, promover la planificación integral, el diseño y la evaluación a través del trabajo interdisciplinario. Generar el funcionamiento eficaz, el mantenimiento y la seguridad de los hospitales, sus instalaciones y equipamiento. Estos cuatro objetivos están incluidos dentro de nuestros estatutos y en todos los años de existencia de ADAI hemos perseguido justamente lograr estos objetivos. Una breve reseña de nuestra historia tiene que ver desde su fundación, como les comentaba, su nacimiento. En el año 87 se confirma nuestra incorporación como miembros de la International Federation of Hospital Engineering, el IFE. En 1989 tenemos nuestro primer congreso latinoamericano de arquitectura e ingeniería hospitalaria. En 1995, en el mes de junio, nos incorporamos como miembros de la International Hospital Federation, en el marco del congreso internacional realizado en Budapest, en Hungría. Y en el año 2001 tenemos el Congreso de Arquitectura para la Salud, en conjunto con la Sociedad Central de Arquitectos. En ese momento, ese congreso se realizó en la Cámara Argentina de la Construcción, en el mismo momento que en Nueva York, dos aviones se estaban chocando contra las Torres Gemelas. En el año 2005 editamos nuestro primer anuario y desde entonces, cada año, volvemos a editar nuestro anuario que recoge experiencias valiosas de estudios y profesionales relevantes a nivel nacional e internacional. En el año 2006 otorgamos, en conjunto con la Sociedad Central de Arquitectos, el Premio Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. E iniciamos el curso de Planificación del Recurso Físico en Salud, curso que desde ese año venimos repitiendo todos los años con un gran éxito. En el año 2009 organizamos el Premio DAI-DOMUS al Aporte Sustentable en la Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria latinoamericana. Entonces se distinguieron cinco proyectos de diferentes países de la región. En el año 2012 tuvimos el XXIII Congreso en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, que fue el primero que realizamos fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el 2013, ya siguiendo esa trayectoria trazada a través de salir de Buenos Aires, se organizó en Mendoza, el XXIV Congreso en la Ciudad de Mendoza. 2014 ya fue un año donde se organizó un congreso muy grande internacional, con la participación de aproximadamente 500 personas con figuras internacionales que vinieron de todo el mundo, porque recibimos en nuestra Ciudad de Buenos Aires, en el auditorio de la Universidad Católica Argentina, la Internacional, el Congreso Mundial de la Federación de Hospital Engineering, o sea del IFE, que fue de mucho éxito. En 2015 estrenamos Casa Propia, hasta ese momento habíamos estado deteniendo nuestras oficinas en el edificio Barolo, en un piso que alquilábamos, en el piso 11, pero pudimos comprar nuestras oficinas y nos reunimos en el XXVI Congreso de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en Buenos Aires también. En el año 2016, dentro de esas oficinas que habíamos comprado, inauguramos nuestro auditorio, nuestro auditorio ADAI, y agregamos a nuestra oferta de capacitación tres cursos, que eran uno de Ingeniería Hospitalaria, otro de Sustentabilidad, otro de un taller de Arquitectura para Instituciones de Salud, que se dicta en la Facultad de Arquitectura de la UBA, en conjunto con la Facultad de Arquitectura de la UBA. En el año 2017 organizamos el 28 Congreso en Posadas Misiones, y en el 2018 organizamos el 29 Congreso en el Auditorio de la UCA nuevamente, que había sido la sede de nuestro Congreso Mundial. Y se agregaron dos nuevas diplomaturas, que en realidad eran dos nuevas propuestas de capacitación en ese momento, todavía eran cursos, el de Ingeniería Hospitalaria 2 y el de Sustentabilidad 2, como complementos de los que ya habíamos generado en el año 2016. Dije también que desde el 2005 venimos desarrollando anuarios, nuestros anuarios que salen anualmente, coinciden generalmente con el lanzamiento de nuestro Congreso también anual, y puede ser consultado en la página de ADAI www.adai.org.ar. Bueno, y así llegamos al año 2019. En el año 2019, en el mes de abril, logramos firmar un acuerdo con la Universidad del Gran Rosario, que nos permite convertir nuestros cursos en diplomaturas. De esta forma estamos presentando, además del taller, que como dije, estamos con la Universidad de Arquitectura en la UBA, cinco propuestas a nivel terciario de las diplomaturas, con el aval de la Universidad del Gran Rosario, que son la diplomatura de planificación del recurso físico, las dos diplomaturas de sustentabilidad, sustentabilidad 1 y sustentabilidad 2, y las dos diplomaturas de Ingeniería Hospitalaria 1 y Ingeniería Hospitalaria 2. También organizamos en el 2019 el 30 Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, cuyo presidente fue el ingeniero Ricardo Franceschelli, y se desarrolló en el auditorio recién ayornado del Palacio Barolo, que para nosotros fue un gran acontecimiento, volver a ese edificio que nos había acogido durante 20 años con nuestras oficinas. También en el 2019, en coincidencia con el Congreso, editamos el anuario 2019 de ADAI, que se privilegió con el último legado del arquitecto César Pérez, que presentamos el Centro Médico y de Investigación SIDRA de Doha, en Catar, que es proyecto justamente del estudio Pérez Clark Pérez. Y con el cierre del Congreso, elegimos a la Ciudad de Rosario, como sede del 31 Congreso de ADAI, para ser realizado en octubre del 2020. Hacia fin de año, pudimos completar las diplomaturas del año 2019, se entregaron los diplomas y configuramos la comisión organizadora del 31 Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 2020, y la pusimos a su cabeza, dos rosarinos, como presidente al arquitecto Alejandro Bianchi, director general de Recursos Físicos para la Salud, de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario, y al arquitecto Osvaldo de Guío, director de Arquitectura Hospitalaria, justamente también de la Municipalidad. También nominamos al arquitecto Aliriana Font, para conducir la edición del anuario 2020, como todos los años, con idea de empezar a generar todo lo que tenía que ver con la infraestructura para seleccionar las notas y artículos que iban a formar parte de ese anuario 2020. Hicimos nuestra reunión de fin de año en nuestro auditorio y nos fuimos de vacaciones. Nadie hablaba de esa lejana ciudad de China, llamada Wuhan, en la provincia de Hawaii, donde se estaba incubando un virus que daría vuelta al mundo. Febrero nos encontró con la confirmación del auditorio del Centro Cultural Parque España, en Rosario, un complejo edificado a orillas del Paraná, a partir de un anteproyecto del urbanista catalán Oriol de Bojigas, un auditorio para 500 personas, una sala de conferencia, tres galerías de exposición y una biblioteca. Un lugar especial para organizar el 31 Congreso en Rosario con el apoyo de la municipalidad para motorizar su logística y de la Facultad de Arquitectura y del Colegio de Arquitectos para inducir los contenidos del Congreso. Retomamos los contactos con la Universidad de Rosario para desarrollar las diplomaturas a distancia para el año 2021. Nuestro objetivo era, durante el 2020, generarse las mismas diplomaturas como presidenciales, pero ya ir desarrollando estas diplomaturas para el 2021 como diplomaturas a distancia. También estábamos preparando con TEN10, que es una empresa dedicada a hacer eventos de arquitectura, y básicamente de arquitectura. La experiencia en arquitectura y ingeniería para la salud, que estábamos programando para el 26 de marzo, conjuntamente con la Sociedad Central de Arquitectos, en el auditorio de la Sociedad Central de Arquitectos. También estábamos preparando reuniones con nuestros sponsors, una charla con Cerámicas Cosmos, que fue lo único que pudimos llegar a hacer, un seminario con Durlock, una visita a la empresa Calcillán. Y, además, estábamos preparando el viaje a la ciudad de Roma para el Congreso del IFE, organizado por la Sociedad Italiana de la Arquitectura e Ingeniería de Perla Sanitaria, o sea, la Sociedad Italiana de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Que iba a ser en el mes de mayo. Pero el 3 de febrero, nos enteramos que en Wuhan, después de solo 10 días de construcción, se había completado un centro asistencial, con capacidad para mil personas, para recibir a los infectados por el brote del denominado coronavirus 2019, el COVID-19. Que a esa altura, estamos hablando de febrero, en China había causado la muerte de al menos 304 personas y contagiados 14.380 personas. Pero en febrero todavía, Wuhan quedaba muy lejos. Transitábamos nuestro camino, como hicimos todos los años desde 1986, y de golpe nos sorprendió el coronavirus, que había llegado a Italia, ya no solo estaba en la lejana Wuhan, una ciudad que estaba cerrada a cal y canto, estaba en Laupartía y en el Véneto, estaba en Milán y estaba en Venecia, y también había llegado a España, estaba en Madrid, en Barcelona y en distintos puntos de España, y en Londres y en Berlín. Es decir, las noticias que llegaban del mundo eran escalofriantes, la cantidad de muertos que estaban llegando en el mes de marzo eran escalofriantes. Estábamos siempre mirando para otro lado y llegó la pandemia. Así de la noche a la mañana, el COVID-19 se había adueñado de Europa y sentimos como que había tomado la casa de nuestros abuelos. La cifra de los contagios y de los muertos se multiplicaba día a día. Y finalmente llegó. Llegó por Ezeiza y llegó en Bukebus y punto y coma, el que no llegó, sin broma, cerramos las fronteras. Y vino la cuarentena. Y taza a taza, cada uno para su casa. Y quédate en casa y usa tapabocas y puntualmente a las nueve de la noche, todas las noches, salimos a los balcones a aplaudir a los equipos de salud y todo cambió. Y entonces apareció Zoom y las reuniones a distancia. Y el estudio de distintas alternativas arquitectónicas para generar camas adicionales en los hospitales. Y con el arquitecto Carlos López empezamos a trabajar en las recomendaciones de ADAI para las salas de aislados y para el filtrado de aire. Y con el taller de arquitectura de ADAI con la Universidad de Arquitectura a cargo del arquitecto Luciano Monza y un equipo de profesionales de ADAI. También en el análisis de propuestas que tenía que ver con recomendaciones para los espacios hospitalarios y para las barreras y para las circulaciones y para la protección de los edificios de la salud. Y también empezamos a analizar alternativas de cambios de procesos. Nos llegaron desde distintos puntos y también desde la OMS y la OPS llegaron distintas alternativas de tratamiento para el cuidado de las personas para el cuidado de la gente de los servicios de los servicios de mantenimiento de los servicios de vigilancia de los distintos centros de salud que se tenían que mantener abiertos. Y nosotros en ese momento actuamos como en algunos casos generando información propia de ADAI y en otros casos distribuyendo aquella bibliografía que nos parecía que se acomodaba a las necesidades. Y en mayo decidimos abrirnos a nuestra comunidad de la arquitectura y ingeniería hospitalaria y iniciamos una serie de intercambios ADAI 2020 un ciclo de seminarios para en tiempos de pandemia convocar a nuestros socios y esponsos a explicar experiencias y ofrecer soluciones. Este ciclo de conferencias que como digo empezó en mayo con una conferencia justamente mía y del arquitecto López que había estado a cargo de la parte de aire acondicionado fue puesta a cargo del arquitecto Miguel Sartori que se puso al frente justamente de todos estos intercambios de los cuales ya concretamos 18 reuniones ahora se han espaciado un poco pero desde mayo a septiembre se mantuvieron en forma semanal todos los miércoles a las 18 horas en una cita obligada con la comunidad de la arquitectura y ingeniería hospitalaria dedicada a los temas de la salud. y en esas primeras reuniones en primer lugar fueron con gente de la Argentina pero prontamente se empezaron a sumar gente de Latinoamérica y amigos de Europa de Italia de España argentinos que estaban radicados en otros países y bueno y esta comunidad empezamos a intercambiar conferencias y cada vez se fue enriqueciendo más y más y la prédica de sus de Adai y de sus profesionales por más de 30 años en el país tomó una nueva dimensión porque realmente de este intercambio de este intercambio de información de este intercambio surgieron temarios muy interesantes. Al mismo tiempo desarrollamos el anuario y le encontramos un objetivo este anuario que fue justamente dedicado al COVID y la propuesta había llegado de quien estaba nominada para el desarrollo del anuario para el año 2020 que era el arquitecto Liliana Font y con ese objetivo trabajamos con la comisión de anuario en la edición recibiendo una cantidad muy grande de notas artículos muy interesantes todos relacionados con el COVID relacionados con la arquitectura las modificaciones el cuidado de las personas los cambios de protocolo todo lo que tenía que ver con salud y lo fuimos incluyendo dentro de este anuario que por primera vez resultó ser un anuario digital con un 30% más de página de lo que anualmente lo tenía lo editábamos pero con realmente muy lleno de información que si lo quieren consultar como dije antes está subido en la página de ADAI este bajo o sea www.adai.org.ar fue lanzado justamente el 24 de junio en el espacio de intercambios hospitalarios y el otro tema importantísimo para nosotros fue que ese objetivo que teníamos de convertir las diplomaturas para el año 2021 lo concretamos en dos meses entre mayo y junio de 2020 la comisión de licencia trabajó a todo vapor para justamente convertir las diplomaturas y en junio pudimos salir con las diplomaturas de ingeniería hospitalaria 1 con la de sustentabilidad 1 con la de planificación y control de edificios para la salud y en julio pudimos salir con la ingeniería hospitalaria 2 que era una continuidad con los alumnos que habían cursado en el año 2018 2019 perdón la de ingeniería hospitalaria 1 todo se agilizó todo se agilizó todo se agilizó hubo mucho trabajo de la comisión directiva a quienes agradezco todo el trabajo que pusieron en estos meses trabajando todos a distancia todos por Zoom multiplicamos las reuniones de comisión directiva las de la comisión de licencia de docencia la de coordinación del anuario mientras aprendíamos a manejar el Zoom hasta hacernos expertos en las comunicaciones a distancia y toda toda esta comisión directiva trabajó en él también nuestros auspiciantes nuestros auspiciantes nos siguieron apoyando y realmente generamos espacios también para ellos para que dentro de los intercambios y en días distintos a los intercambios pudieran tener su espacio y pudieran dar sus conferencias y mostrar sus productos y mostrar los servicios que estaban diseñando o que estaban implementando para contraponerse al COVID hoy todavía en Argentina y en el mundo hay muchas incertidumbres vamos a hacer nuestra los ideogramas de crisis que usan los chinos crisis dicen los chinos siempre es una amenaza pero también es una oportunidad sentimos la amenaza todavía está vigente esa amenaza cada vez lejos de calmarse la pandemia en Argentina también se están multiplicando los casos en estos momentos pero antes de Adai vimos la oportunidad y trabajamos para llevar a nuestros colegas de arquitectura y ingeniería hospitalaria un respaldo de nuestra asociación o sea todavía hay muchísimas incertidumbres pero si tenemos tres certezas la pandemia va a pasar el futuro va a ser distinto no totalmente distinto pero vamos a incorporar muchas cosas que hemos incorporado en estos momentos de pandemia para quedar incorporados a los sistemas y por otro lado la Adai va a seguir liderando en arquitectura y ingeniería hospitalaria en Argentina y en Latinoamérica muchas gracias